Si eres de los que buscan una aventura única, sabemos que necesitas a un cómplice que esté contigo todo el tiempo. Ese compañero es Nibus. Nibus cuenta con Wireless App Connect, que te permite estar conectado con el mundo que te apasiona. Además de tener un motor de 1.0 litros turbo que hará que cada kilómetro sea una experiencia única. Su diseño innovador y deportivo hará que todos te volteen a ver en cualquier lugar en el que estés. Es el auto perfecto para gritarle al mundo que eres auténtico. Si estás listo, conócelo. Súbete y disfruta de un viaje excepcional y que nunca olvidarás. Solo con Nibus. Nibus, mantente inigualable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, pues sean bienvenidos como siempre aquí a Motores al Día, como todos los fines de semana. Y bueno, tenemos una entrevista muy interesante con Carlos Alberto Navarro, mejor conocido como Cabeto. Y bueno, ¿quién es Cabeto? Ustedes conocen el Garage del Pepino. Bueno, pues este Garage del Pepino es muy conocido en las redes sociales, en el Internet. ¿Por qué? Porque tiene una gran colección de vehículos. No son tantos, no son los miles de vehículos, pero sí son vehículos muy exclusivos. Vehículos que se han venido adquiriendo al paso del tiempo. Entre su papá, obviamente, de Carlos Alberto. Y Carlos Alberto, que es un joven que, bueno, pues le encantan este tipo de vehículos. Y que conoce, obviamente, mucho de las marcas y mucho de los productos que vamos a estar hablando en este programa. Mi estimado Carlos Alberto, ¿cómo estás? ¿Mejor conocido como Cabeto? Como Cabeto, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Felices de estar aquí en el programa. Al contrario, al contrario. A ver, platícanos un poquito por qué ese nombre del Garage del Pepino. ¿De dónde sale ese nombre y qué significa el Garage del Pepino? Pues mira, básicamente sale porque mi papá, se llama Juan José, le dicen Pepino. A mi hermano le dicen Pepino. Y entonces, pues ahora sí que abrimos las redes sociales para enseñar un poquito la colección al mundo. Y entonces, pues por eso se llama el Garage del Pepino. El Garage del Pepino. ¿Desde cuándo están ustedes coleccionando coches, digamos? Coleccionando coches desde antes de que yo naciera. O sea, 40 años me parece. O sea, tu papá más bien es el que está coleccionando. Exacto. Es el que de toda la vida ha coleccionado coches. Y ahora, pues te digo, con eso de la pandemia, buscamos abrir como un poquito la colección a la gente y acercar este tipo de vehículos un poquito distintos hacia la gente. Entonces, por eso es que ya lo volvimos como un poquito público. ¿Que serían coches de museo? ¿Tú los considerarías así? Sí, de museo, pero de colección, de culto, clásicos. Entonces, no solo es la... Bueno, pues tengo un coche porque lo tengo, ¿no? El chiste es que coleccionamos cosas que son especiales por el año, el color, número de producción, la edición del auto, vamos, cuántos autos hicieron de eso. Entonces, así es que nació la colección o que nos han gustado los tipos de coches. Y lo importante creo que de nosotros es que nos gustan todos los coches. O sea, si tienen cuatro ruedas, nos gustan todas las marcas. Todas las marcas. A ver, platícanos un poco, ¿cómo empieza la colección? ¿Con qué coches empieza la colección? Y obviamente, bueno, no empieza la colección contigo, empieza la colección con tu papá. Así es. Empieza la colección con un Karmann Guía 59, pero esto fue en 1979, ¿no? En ese entonces todo el mundo quería una Caribe, mi papá quería una Caribe. Entonces, cuando cumple como 18 años, pues más bien le regalan el Karmann Guía. De ahí, pues siempre ha sido el amor por los coches, ¿no? Un poquito tiempo después, conoce a mi mamá. Bueno, Karmann Guía, hay que recordar que es Volkswagen Karmann Guía. Y bueno, fabricado por Karmann, que es una empresa alemana, que obviamente es un carrocero, y Guía, que es el diseñador, ¿no? Entonces, Karmann Guía, y bueno, ¿era convertible o era coupé? Era coupé, era color como ladrillo, más o menos. Ya no está en la colección, pero sí lo hemos llegado a ver en uno que otro evento. Así como, ese era el coche, ¿no? Ok. Ese era el coche. Y poco tiempo después, conoce a mi madre. Mi madre también le gustan mucho los coches. De hecho, mi tío fue fundador del club Mustang, que es Humberto Rávago, que ya murió en paz, descanse. Y pues bueno, se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces, se juntan ambos, les gustan los coches, y pues así ha ido poco a poco creciendo la colección. Ajá. ¿Qué coches siguieron, por ejemplo? Pues que yo me acuerde, o al menos el que más tiempo tiene para atrás, es un Mustang 6.5 Fastback, color turquesa, que fue el segundo que entró aquí a México. Con nosotros lleva más o menos 25 años, el coche tiene 15 mil millas originales, y pues a mí me causa mucha nostalgia, ¿no? Digo, es el coche que más me gusta del garage, no por físico, aunque es muy bonito, pero por la nostalgia de que mi papá me llevaba a ver, o me llevaba a la escuela en el coche, me paseaba. Entonces, ha estado toda la vida con nosotros. Ok, a ver, bueno, ¿de cuántos vehículos consta la colección y cuáles son los que tú dirías, este es uno de los vehículos que, pues aunque me lo paguen tres veces, no lo vendería, porque le tengo mucho afecto, o porque tiene un valor sentimental, o porque en el mercado de los autos es un vehículo muy coleccionable, ¿qué vehículos son los que tienes tú ahí en el garage? Pues mira, justo ese Mustang es de mis favoritos, pero no es un tema ya monetario, ¿no? Es más de nostalgia, entonces ese sería algo que te diría, pues este no me gustaría que se fuera. Ahora, en la colección, pues tenemos como 60 autos, te digo, hay Porsches, hay Nissan, hay Mustangs, hay Broncos, hay de todo. Por ejemplo, Porsche, Porsche, ¿qué tienes? Porsche tenemos un 930 de 1986, el llamado, el hacedor de viudas, porque era muy difícil de controlar ese coche, entonces en las curvas entraba el turbo, te aventaba, entonces mucha gente destruyó los coches. Tenemos un 930 de 1986, tenemos un 911 de 1992, color red velvet, que es como tono rosado, que se ve muy bonito, también son los que tenemos ahorita Porsches. Que es un Carrera, ¿no? Es un Carrera 4. Es un Carrera. En el caso de Nissan, me decías, ¿en Nissan, qué Nissan es? Hace poco tuvimos un 300ZX Twin Turbo volante del lado derecho, traído desde Japón, ahorita un 280ZX, hemos tenido 300ZX del Z31, ahora sí que, pues, un poquito de todo, de los clásicos, legendarios, un poquito de todo. Por ejemplo, muchos de los que les gustan a las personas, porque son muy fáciles de adquirir, o fueron en su momento muy fáciles de adquirir, obviamente los Volkswagen, los Caribe, los Atlantic, ¿tienes algo de eso? Sí, justo ahorita estamos como con el bichito, ¿no?, de los BR6, que son como coches ya coleccionables, que le gustan a la gente, ¿no? Los baguetos, o sea, nosotros nos consideramos baguetos. Entonces, hemos tenido un GTI BR6 del 96, por el momento un Corrado del 92, ese coche se maneja espectacular, es uno de mis coches favoritos. Tenemos también un Jetta 2002 GLI BR6, que mucha gente nos dice, pero es que eso no existe. Pues sí existieron en Estados Unidos, fabricados en México, se crearon en Estados Unidos, y nosotros lo trajimos. Un Beetle DRSI, que de esos hicieron 250 unidades nada más, que también creo que es como el santo grial de los Volkswagen. Así es. Y, por ejemplo, parecido, pero no, un Artega GT, que es un auto alemán, pero toda la mecánica es de un Passat CC. Entonces, trae el motor BR6, 3.8, la caja DSG de 6 velocidades, automática, y pues es un coche muy interesante, ¿no?, por ese background alemán. Así es, exacto. ¿Mercedes? ¿Te gustan las Mercedes? Mercedes, sí, también son, bueno, de los clásicos, ahorita más de los ochentas, o pegados a los noventas, un SL500 color verde, es súper bonito el color, en dos tonos. Que son dos puertas, ¿no? Dos puertas, convertibles, con todo duro también trae, y muy bonitos coches, digo, un coche de 300 caballos de fuerza para el 92, era muy bueno. Bueno, sí, claro, bueno, están diseñados para eso y para más, ¿no?, para las... Y durar toda la vida. Porque las autovans han sido y serán, yo creo que, una de las mejores carreteras del mundo. Pero, a ver, platícanos un poco, independientemente de eso, de esos vehículos que nos has mencionado, ¿cuáles otros vehículos están dentro de este garage y que son interesantes? Y háblanos un poquito de esa apertura al público, porque uno diría, bueno, pues son coches míos, los tengo en mi casa, no los voy a prestar, no los voy a enseñar, porque es mi colección. Pero, ¿cómo se hace esa apertura al público para que vaya y los conozca, los vea, los admire? Ok, pues mira, de los coches, te digo, tenemos de todo, ¿no?, nos gustan de todo, pero hay una corriente que nos gusta mucho, que es el tema de la nostalgia aquí en México, ¿no? Entonces, autos que aquí en México gustan mucho, a pesar de que a lo mejor no son los grandes coches, tipo Capriz, Monte Carlo, un Maverick, que son coches que la gente nos dice, es que yo aprendí a manejar. Mi tío tenía uno, o mi abuelo tenía uno, o ese coche se lo vieron, ¿no? Entonces, son coches que, en lo personal, a mí no me encantan, porque nunca los viví. Yo nací en el 91, entonces, coches de los 80, así, de ese estilo, no me tocaron, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, un Monte Carlo, un SS, un Supersport. Sí, digo, sí, sí, los aprecio y todo, obviamente, mi familia más, porque vivió en esas épocas, ¿no? Y de haber tenido un Monte Carlo, un Capriz, que te los vendían por metro, ¿no? Exacto. Que decían, bueno, debo, por 8 metros de coche, ¿no? Son coches que, pues, nos gustan y es otro público. Sí, claro. Pero también creo que es muy interesante, ¿no?, escuchar también a ese otro público. Ahora, ¿cómo mostramos los coches? Bueno, en general, en las redes sociales, ahí es donde es como mucho más fácil la apertura, pero también en eventos. Vamos a eventos muy seguidos, ya sea Whiskey Lucan, ya sea el elegido del público, los eventos que luego arman de Volkswagen, vamos de Rambler, el Club Rambler, de repente nos invita a varias cosas. Entonces, ahí luego llevamos dos, tres coches para enseñarlos, pues, convivir con la gente y platicar. Claro, claro. Sí, coches que se quedan estacionados mucho tiempo, que no se arranca el motor, bueno, se van echando a perder, las llantas se cuartean, se hacen bajas. El motor, bueno, pues, ¿cuántos motores no se echan a perder también de no utilizarse? Las baterías, obviamente. Las baterías. Las baterías es un tema porque, pues, se bajan las baterías, ya no, ya no, ya cuando las recargas, ya no tienen la recarga, o ya no tienen la carga real que cuando te la vendieron. Entonces, mucho problema con ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo le hacen el mantenimiento a todo ese tipo de coches? ¿O cuándo sacas unos y cuándo sacas otros? ¿Cómo le hacen para todo este proceso? El mantenimiento es muy curioso. O sea, se les da mantenimiento a todos, obviamente, pero, por ejemplo, el tema de las baterías, ¿no? Tener 60 baterías es un problema, es un platal. Entonces, ya encontramos como varios modelos y entonces a lo mejor tenemos 15 baterías y según el coche que vamos a usar, se las vamos cambiando. Eso es lo que hemos encontrado como más fácil, ¿no? Sí. Tenemos una persona en el garage que se llama Ponchito, bueno, se llama Poncho, que lleva toda la vida también con nosotros, conociéndolo y demás, y que sabe también muchísimo de coches. Entonces, él se encarga de darle mantenimiento y tenerlos, pues, al centavo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, ¿cuáles son tus redes sociales, mi estimado Cabeto? El Garacio de Pepino en todas las redes, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Perfecto. Bueno, que te sigan ahí, que vean todos los vehículos que tienes. Y, obviamente, bueno, pues, el gran amor que le tienes a los que tú, tu papá, tu familia, obviamente. Y, bueno, pues, estaremos platicando contigo más adelante. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues, esto fue todo por el día de hoy aquí en Motores al Día. No se despegue, quédese con la mejor información aquí en Milenio Televisión. Yo soy Arturo Rivera, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!